Estudiantes de la Escuela Básica Miguel Valverde ya cuentan con nuevo mobiliario. El Ministerio de Educación hizo un aporte significativo de bancas unipersonales. Asimismo, la doctora Rosalía Arce Yepes, directora de la escuela, ponderó el funcionamiento del área de computación que actualmente cuenta con 20 computadoras y se alista a implementar un área nueva con 20 computadoras más. Como ustedes pueden observar, el laboratorio de computación de la Escuela Miguel Valverde ha sido estructurado en forma, equipado, en forma actual. Contamos con 20 computadores modernos con un programa llamado EduBunto, que es lo que contiene de parte del Ministerio de Educación que nos donaron estos implementos y están a disposición de la comunidad miguelina para estudiantes, profesores y padres de familia que lo deseen utilizar, está al servicio de la comunidad. Doctora, aparte de estas computadoras que en número de 20 están ya instaladas, hay otras que en los próximos días, tal vez el próximo año lectivo ya comenzarán a operar. Estamos también acondicionando otro segundo laboratorio de computación junto con los padres de familia que conforman la comunidad miguelina. Tenemos 20 computadoras que también nos donaron de parte de la superintendencia de compañías y que en el próximo año lectivo van a estar a disposición de los estudiantes. Pues tenemos ya el área, está totalmente equipada. Lo que nos falta solamente es tratar de hacer la instalación eléctrica, que es lo que estamos en los próximos días por tratar de terminar ese laboratorio de computación. Rosalia Arce da cuenta de la cantidad de bancas entregadas por el Ministerio de Educación. Hay 585 bancas que están al servicio y a la disposición de los estudiantes de la comunidad. Lo están utilizando ya y así mismo recibimos el beneficio de parte del Ministerio. Pues quiero aprovechar la oportunidad para dar gracias al economista Rafael Correa, nuestro presidente, a los ministerios de Educación y en este caso también a las direcciones distritales, a la zona 5, al distrito, que son las entidades próximas a la institución que nos han podido ayudarnos para que seamos beneficiados de este gran número de cantidad de pupitres. Va a ser un pupitre para cada uno de los estudiantes de la comunidad. Finalmente la doctora Arce, directora de la Escuela Miguel Valverde, hace conocer el número de estudiantes con que cuenta el plantel y el balance del periodo lectivo 2013-2014. En este año lectivo estoy culminando con 660 estudiantes. Pues gracias a Dios tuve la apertura de incrementar otro inicial y otro octavo año y contamos con 660 estudiantes que terminamos el año lectivo 2013-2014. Pues tengo mucha afluencia. Los padres de familia están solicitando porque necesitan tener un inicial de tres años. Entonces he indicado a los estudiantes superiores que tenemos la disposición de dos paralelos para poder incrementar el inicial de tres años. Pues la afluencia de los padres de familia y la confianza que han depositado en nuestra institución, pues yo les doy muchas gracias a los padres de familia y que siempre la institución estará al servicio de la comunidad. Para el servicio de una educación de calidad y con calidez. La doctora Rosalía Arce agradece al Gobierno Nacional por el donativo para beneficio de los estudiantes de la Escuela Miguel Valverde. Vicente Peso, Telemilagro.